Lo prometido es deuda. Tengo aquí que hace casi 10 años yo no lo veía, Marc Angelo, cubano, hombre transgénero, antes era Maritza, ¿verdad? Antes era Maritza. Era Maritza. Y aquí tengo a Lina Ariel, que bueno, ya no saludamos, ella es puertorriqueña, ella era, o sea, también es una mujer transgénero, o sea, era hombre, estaba casado con su pareja, muy cristiana, con cinco hijos, y entonces la votó porque se convirtió en una mujer. Sí. ¿Cómo se conocen, Marc? Nos conocimos medio una amistad que veía el programa mío en YouTube y ella me dijo, chequea a esta muchacha que te va a interesar mucho. Y ella viene a conocerte y ¿qué pasó? Y se cayó del carro de una montaña, 300 pies, casi perdió su vida, se fracturó la vertebral C1, C2 y C4. O sea, que te conoció en el ICU. Sí, en el ICU. Inmergencia. Ok, pero finalmente no moriste y estás aquí. Explícame un poquito cómo, y si quieres ir, ah, y tenemos fotos. A ver, cuéntame un poquito sobre el accidente. Un carro, un elemento de Honda que se me desvió el carro, estaba oscuro, yo estaba cansada y se cayó el carro como 300 pies de él, de la montaña y nadie sabía dónde estaba. Él estaba bien preocupado. Quedaste totalmente muy mal y te querían hasta desconectar. Llegó Marc, que no te conocía y estuviste ahí todo el tiempo con ella. El primer día estuve, nomás fui de su lado, le pregunté, ¿quieres que me quede contigo? Y me dijo que sí. Sin embargo, tu ex pareja, porque tú ahora eres mujer, eras hombre, tuviste cinco hijos con esta mujer y como era muy cristiana, ¿cómo tú le dices que ahora quieres ser mujer y que eres una mujer transgénero? Bueno, era un proceso que cogió tiempo para hablar de eso, era por muchos años que me sentí así, pero después, cuando yo estaba, tú sabes, lista de tratar de hacer los cambios, ella le dije y ella no quería saber nada de eso, me dijo, si te va a ir. Este eres tú antes, ¿cómo te llamabas antes? Paul. Paul, ¿y cuándo Paul se convierte en Lynn finalmente? Ajá, era en 2011 que empecé a pensar que el Señor, porque era muy cristiano y todo eso, y yo creía que estaba bien para hacer lo que quería hacer, pero no tenía... Te echó de la casa y tú no puedes ver a tus cinco hijos, que el mayor tiene 18. Sí, y el menor tiene seis ahora, yo no lo he visto desde cuatro. ¿Los has tratado de buscar? ¿Los has tratado de buscar? ¿Ellos han tratado de buscarte? Bueno, yo trato de comunicar con ellos sobre el teléfono, eso es la única manera que yo puedo comunicar con ellos, pero... Cuando se los dicen a tus hijos, la reacción de tu esposa, ya la sabemos, la de ellos, ¿cómo fue? La de tus hijos. Ellos estaban bien sorprendidos, tú sabes, porque le dije una vez antes de irme a Minnesota, y ellos no lo entendían, y quería que fueran a aconsejar con ellos y todo eso, pero mi esposa en ese tiempo no quiso. No quiso. No quiso, no quiere entender, mucha gente no quiere entender. Y tú preferiste hacerte la... bueno, cambiarte, no sé si te has hecho la operación, ¿te la has hecho? Yo no lo he hecho la operación, me hice algo del garganta. Sí, las hormonas y demás. Y el precio que tuviste que pagar es olvidarte de tu ex y de tus cinco hijos. Ahora, tú eras Maritza, una chica, porque yo me acuerdo de ti, nos costó trabajo encontrarte, Diego Bás, mi productor, te encontró, y eras una chica especialmente bella. ¿Cómo cambias tú de Maritza a Marta? Es como toda la historia de los transgéneros, que sabemos de que somos muy pequeños, de tres, cuatro años, que... Y no me gusta usar que estamos en el cuerpo equivocado, sino que el espíritu que estamos en este cuerpo no nos pega. Pero a ver, para las personas que no entienden, porque mucha gente me dice, pero María, tú haces programa y no te entendemos. Una cosa es ser gay, y otra cosa es ser transgénero. Tú eras chica y te gustaban los chicos o las chicas? Me gustaban las dos cosas, pero me sentía más confortable con las mujeres, porque a los ocho años yo fui abusada por un hombre. A los ocho años fuiste abusada por un hombre, y le cogí miedo a los hombres. ¿Y tú crees que eso tiene que ver? No sé si tiene que ver o no, lo que sí sé es que la identidad de género y la preferencia sexual son dos cosas totalmente diferentes. Pero le tenías miedo a los hombres, pero te convertiste en un hombre. Sí. Ok, pero entonces, ¿en algún momento trataste de ir atrás? Sí. ¿Cómo le pasó a muchas personas? ¿Qué pasó? A ver, tenemos una foto, ok. Por nuestra relación, yo pensé que a lo mejor yo, regresando para atrás como mujer, su familia lo aceptaría. A ver, ya, claro. Cuando conoces a Aline, entonces tú, como la familia era tan cristiana, tú pensaste que volviendo a ser mujer, con él entonces podrían. ¿Y qué pasó? Exacto. No lo aceptaron tampoco. No. Y una cosa que me estoy sacrificando por gusto, por primera vez en mi vida yo llegué a confiar una esencia masculina, y aunque ella totalmente es mujer, pero al yo estar con ella en el hospital y la vi tan destruida, el parte mía de mujer salió para afuera. Esa parte, ¿cómo se dice? Maternal. ¿Cómo se dice? Maternal. ¿Maternal? Claro. Ahora, fisiológicamente, tú no te has hecho la operación. La operación de mujer a hombre es mucho más complicada porque se saca tejido del antebrazo y tarda mucho y no siempre funciona. Yo tengo mi propio pene. ¿Por qué no? Y no te molesta. Yo tengo mi pene, pero el pene es pequeño, porque soy intersexo. Yo, cuando mi madre cogió una hormona, se llama Díaz, porque todos los muchachos, los, ¿cómo se dice? Desmascarriage, los sacaba... Esos son abortos espontáneos. Abortos espontáneos. Y yo creo que eso tuvo algo que ver. Entonces, yo no creo que tengan que hacer esa cirugía. No la necesitas. No la necesito. Mi espíritu... Sí, nos vamos a pausa y después vamos a hablar un poquito sobre esta controversia ahora de los baños de los transgéneros, que cada día se confunde más. Y yo no sé si es una discusión realmente, si es válida o inventada. Pausa y volvemos. A ver, Marc, tiene un show de radio que se llama Transitional Radio, que ahora lo hace contigo. Lo estuve viendo en el internet. Háblame un poquito. Un show que yo empecé hace cuatro años atrás para poder entrevistar personas transgéneras, personas gays y lesbianas del mundo entero, dando su opinión, que puedan decir su historia sin tener que tener ningún tipo de... Me dijiste que te peleaste con tu mamá antes de venir acá. Ella todavía te llama Maritza. Todavía me llama Maritza. Todos los pronouns son de mujer, mamá, ¿cómo está mi hija? Nada, viéndole... ¿Y por qué te peleaste con ella hoy? Bueno, porque estuvimos hablando sobre el ir al baño, que es un... Todo el mundo está hablando sobre el baño, como si los transexuales no han ido al baño hace un tongón de año. Y ahora de repente, ya que perdieron la batalla contra el gay marriage, ahora la están cogiendo con los transgéneros. Y realmente, nosotros somos los que tenemos que tener miedo de ir al baño. Yo me recuerdo al principio... Porque al principio que yo hice mi cambio, yo entraba al baño... ¿Tú te hiciste mastectomía? Mastectomía y gestorectomía. Mastectomía y gestorectomía. Y por eso legalmente ya eres mujer. Yo soy legalmente un hombre y mi esposa legalmente una mujer y nos casamos legalmente en julio del año pasado. Pero fíjate, tú no te hiciste la operación de tener el pene, ni tú te quitaste tu pene, sin embargo tú al tener hormonas, entonces tú eres mujer, legalmente. Ok, pero entonces ¿qué pasa con los baños? Es que ahora tienen tanto lío que dicen que si dejan los transexuales ir al baño van a entrar todos los perversos y todas las personas que molestan sexualmente a los niños y las mujeres al baño. Pero a ver, tú siempre después que te cambiaste, quizás antes de hacer esta operación tú ibas al baño, hombre, ¿alguna vez tuviste algún problema? No, sin embargo tuve problemas cuando estaba yendo al baño a las mujeres, que todavía estaba empezando el cambio. Ah, cuando era marita. Cuando era marita, alguien abrió la puerta, estaba en un gimnasio, en el locker room, y la mujer dice, hombre joven, estás en el baño incorrecto. Fíjate, y estabas en el que supuestamente North Carolina debe ir. Sí, y yo dije, ahora sí tengo que empezar a ir al baño el otro. Y con el miedo más grande, porque si alguien me descubre, me quiere dar golpe, me quiere matar, me quiere hacer algún tipo de daño o violarme. O sea que los transgéneros también pueden ser víctimas. Tenemos mucho miedo. Bueno, para mí era algo bien natural para poder meterme en el baño de las mujeres después de cambiarme y todo eso. Era algo que a mí no me daba problema, la gente no me estaban gritando ni nada de eso, pero es una cosa que, es un problema que está causando algo que no debe de existir. Porque el problema es, son la gente mala, no son la gente tranquila. Ahora, los niños de cuando, en las escuelas, por ejemplo, tenemos ahí la foto de cuando eran niños, a ver, a ver, la de la izquierda es Maritza, la de la derecha es, ok, es Paul. Pero en las escuelas, por ejemplo, tú me contaste que tu papá te hubiera matado, bueno, tu papá ya murió, y tu mamá tampoco, ni tu hermana, te quieren ver ni en pintura, tu mamá está brava contigo. ¿Cómo se le explica a un niño lo de los baños? Me quedan 30 segundos. ¿Con los niños? ¿Cómo se explica? ¿Que vean a alguien al baño que es transgénero? Hay que explicarles. No hay que explicarles, si uno va al baño a orinar, a hacer lo que tienen que hacer, lavarse la mano y salir para afuera, ¿por qué tanto lío con el baño? O sea, no hay peligro. No hay peligro. Peligro es en la casa, que alguien entre en tu casa.